Y vamos a hablar del coronavirus y de sus impactos que ha tenido nuestro país, las nuevas variantes, ahora que el gobierno ya reconoce, pues parece que de manera oficial, un tercer repunte de contagios. Y nos acompaña Laureán Jiménez Five, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué factores están impulsando esta tercera ola? Decirte, hay muy pocas pruebas en la Ciudad de México. Yo conversé esta semana, ayer mismo con la Secretaria de Salud de la Capital Mexicana, apenas 22 casos se tenían registrados, muy poco, pero sabemos que posiblemente son muchísimos más, Laureán. Sí, sin duda. Muy buenas tardes. Un gusto siempre estar en tu programa, Mario. Sí, bueno, lo que está impulsando esto es lo que ha impulsado a los otros dos repuntes que hemos tenido, que es principalmente que en nuestro país, en México, no se lleva a cabo una estrategia de contención por parte del gobierno. Es decir, que se ha pretendido mitigar, es decir, administrar los contagios en el tiempo sin aspirar nunca a contenerlos, controlarlos y acabar con ellos. Esto quiere decir que el virus se ha seguido transmitiendo en nuestras comunidades. Ahora, este fenómeno es mucho más complicado todavía porque, además, ahora lo que se está propagando son las variantes del virus que son mucho más problemáticas y peligrosas. Entonces, la razón del repunte es muy sencilla. Es porque en México no tenemos la estrategia correcta para controlar, contener y disminuir la propagación del virus entre la población. Y bajamos la guardia definitivamente ante los colores o multicolores del arco iris del semáforo epidemiológico, Laureán. Bueno, es que creo que hay que entender algo y creo que el pueblo de México se comportaría como debe ser y cooperaría con las medidas necesarias para poner de su parte y que esto se controlara. Si es que alguna vez hubiera tenido una comunicación clara por parte de las autoridades. Aquí el detalle es que a la población se le ha dicho desde el principio mucha retórica demagógica, triunfalista. Es decir, hay que recordar que aquí en México desde el mes de abril el presidente declaró que habíamos domado la pandemia. El subsecretario de Salud encargado de este desastre también ha dicho más de dos veces que habíamos terminado con la pandemia, que habíamos domado la pandemia o aplanado la curva, cosa que nunca ha ocurrido. Se le dice a las personas, se le dijo a la gente que usar cubrebocas no servía. Y últimamente se le ha dicho a la población equivocadamente que hay ya muchísimos vacunados y que ya va de salida este problema. Aunado a esto, justo antes de las elecciones se pasó a casi todo el país a semáforos verde y amarillo, con lo cual la gente pensó y se cancelaron las conferencias de prensa sobre COVID, las vespertinas que se hacían diario. Entonces, pues mucha gente cree que evidentemente esto es señal de que la pandemia ha terminado y que ya uno se puede relajar. Yo no soy muy rápida en culpar a la población porque creo que esto es consecuencia de la mala comunicación que se ha tenido por parte de las autoridades. Y como siempre lo mencionaste en un principio y lo señalabas, Laureán, pruebas, pruebas, más pruebas, esto nunca llegó. Nunca se hizo una campaña masiva de pruebas para detectar el comportamiento de la pandemia. Y me da la impresión de que lo mismo estaría sucediendo con estas nuevas variantes, con la Delta particularmente, que está preocupando tanto. Cuéntame un poco de esta variante y que, bueno, estamos viendo que en Estados Unidos ya un 25% de los nuevos contagios, por lo menos que se tienen registrados, son debido a la Delta. ¿Algo similar estaría pasando en México, Laureán? Sí, ya tenemos datos suficientes. Claro, no es esa abundancia de datos que se tiene de la población norteamericana o, por ejemplo, en el Reino Unido. Pero ahorita ya estamos trabajando sobre decenas de miles de secuencias o de muestras analizadas. Y sí hay varias cosas que podemos ya decir con certeza. A nivel nacional, la variante Delta está representando aproximadamente el 12% del virus circulante. Sí, en el país ahorita, la variante a nivel nacional que es más prevalente es la variante Gamma, también llamada P1, que fue la que se identificó primeramente en Brasil. Estaba antes predominando la variante Alpha, que es la de Reino Unido, la que primero se describió en Reino Unido, conocida también como B117. Ahora la Gamma tomó su lugar y la que está repuntando de forma muy acelerada es la variante Delta. Esta variante Delta ya predomina de forma muy importante en la parte noroeste del país. Esto incluye estados como Baja California Sur, en donde la variante Delta, los resultados de hace dos días del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, estaban indicando que la variante Delta en el estado de Baja California Sur ya representaba más del 65% del virus circulante y que ya es la variante que predomina. Esto también es cierto en estados como Sinaloa, Sonora y toda la parte noreste del país. Ahora, es distinto en la parte sureste. Estados como Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Campeche, etc. Ahí la variante que predomina todavía es esta variante Gamma, esta variante que ha puesto literalmente de rodillas a Brasil y al resto de Sudamérica. Recordemos que es esta variante la que ha ocasionado los repuntes en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Chile y desde luego en Brasil. Pues muy preocupante y es una guerra contra el tiempo, la campaña de vacunación frente a estas variantes. ¿Las vacunas, finalmente, Laurían, son efectivas contra estas variantes o menos efectivas? ¿Cómo podemos verlo? Depende de la variante, depende de la vacuna. Es decir, en términos generales, sí, hasta la fecha no hay ninguna variante que sea capaz de evadir por completo la inmunidad que genera tanto haber padecido la enfermedad como las vacunas. Pero ahora estamos viendo la variante Delta, que es la que más nos preocupa actualmente porque es la variante que más rápidamente se dispersa, se propaga, es la más contagiosa. Esta evade de forma muy importante la inmunidad, tanto adquirida a través de la enfermedad, es decir, hay muchas reinfecciones de personas que ya tuvieron COVID con la variante Delta. Esa inmunidad no les protege adecuadamente y sabemos claramente que la eficacia de las vacunas está disminuyendo sustancialmente. En este sentido, hay que recordar, con una sola dosis de vacuna no es suficiente para tener protección contra la variante Delta. Ahora estamos necesitando por fuerza que las personas tengan esquemas completos de vacunación para poder tener protección contra esta variante y de cualquier manera la protección sí se ve disminuida en todas las vacunas que hasta ahora han sido estudiadas. Muy bien, pues muy, muy, muy entendible lo que nos estás diciendo, la Oriante. Agradezco muchísimo por estar con nosotros en Serena en Español. Gracias a Orián Jiménez Fibe, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios. Gracias.